Bueno, nuevamente balota como siempre, dando la nota, por supuesto, dando la nota y sacando ya el primer dorado de la mañana que tanto nos ha costado, ya nos ha cortado la línea 1, pescado que probablemente con mucho gusto ha de devolver, a ver que dice usted Gustavo, se devuelve, se devuelve, a cagarse, muy bien, muy bien, bueno.